Continuamos aquí en Mesa de Campeones, como cada lunes, este encuentro para ir contándoles a ustedes de qué forma se van desarrollando los acontecimientos en esta inactividad obligada que tiene, como nunca antes en la historia, el deporte motor en el mundo y también, por supuesto, en la República Argentina. Hablábamos del tema costos. ¿Cuál es la mínima expresión de cantidad de gente, Jonathan, con la que se puede llevar adelante un fin de semana? Vos tenés un equipo de competición. ¿Cuánta es la gente mínima que se necesitaría para abordar la atención de un auto de carrera durante dos días? Haciendo un poco ese análisis de tener dos mecánicos por auto como máximo, un motorista también cada dos autos, un chofer o dos choferes, dependiendo también la cantidad. Yo necesito un chofer para el camión, después el resto manejo yo y después el mismo chofer del camión, un cocinero. Así que te diría que ese sería el número mínimo. Hoy, pensando en no tener un director deportivo, un chasista, hacerlo a la distancia, como en su momento le tocó a Canapino, buscando el mínimo posible, que tampoco es el ideal, pero para esta situación creo que va a ser la más favorable. Con dos autos, ocho personas, ¿se podría, Jonathan? Y ahí estamos hablando, sí, sí. Más o menos. Fácil, contando los pilotos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando más autos tienen los equipos, también hasta se puede, se reduce ese promedio de personas, ¿no? Yo creo que con un solo auto no podés hacerlo menos que con cinco personas. Ya si tenés dos autos, con ocho personas lo podés hacer. Y, bueno, más o menos buscar ahí un promedio en función de los autos que tenga el equipo, la cantidad de gente, ¿no? Va a depender de eso. No aquel equipo que tenga cinco autos va a poder llevar 25 personas. Me parece que hay que hacer una escala ahí. En definitiva, la categoría tendría que hacer una escala. Pero sí, obviamente, trabajar en esa parte. En la cantidad de gente y después, obviamente, en los horarios donde tengamos que salir de casa, la proximidad de la carrera y, en función de eso, ver si hasta podemos viajar el sábado muy temprano, ir al circuito y tener que dormir solamente una noche en el lugar, ¿no? Así que los equipos podrían viajar el viernes por la tarde, llegar al circuito viernes por la noche e ingresar el sábado de la mañana. Fernando Miori, el domingo de la mañana en Radio Continental, Pablo, hacía mención a esto, ¿no? Llegar bien tempranito o de noche el viernes, permanecer solamente una noche, el sábado a la noche, la obligatoriedad de no ir a la ciudad. Y en esto se piensa en circuitos que están lejados de la ciudad, como puede ser San Nicolás, circuitos como La Barría, hasta La Plata, que si bien suena feo porque La Plata es una zona difícil, pero no está en La Plata, sino que está en la Ruta 2. Y bueno, hay que tomar un contacto también con provincias como Neuquén, alguna otra provincia con la que están avanzando en función de poder hacer alguna carrera. Hay una comunicación permanente, Jorge Luis. Lo que pasa es que a veces no se anuncian las cosas para no crear falsas expectativas, pero hay diálogo con muchas gobernaciones, hay diálogo con gente que maneja los diferentes autódromos. Yo creo que sí, que hay posibilidades en algunos lugares. El tema también es que si estás pensando en un protocolo de ingresar los sábados por la mañana, no podés ir a correr a un lugar muy, muy alejado del epicentro en el que se mueve la gran mayoría de los equipos y de los pilotos, por lo menos de arranque. Claro. Viajando menos, Pinchito se gasta bastante menos. Hoy es un costo importante el movimiento, ¿no? Totalmente. Hoy el viático en general, como te digo, mínimo moves dos vehículos o dos pesados, mejor dicho, y tiene un costo bastante importante. Más como se ha hecho el TC, bien federal, que está perfecto, pero bueno, en estos momentos sin dudas que suma un porcentaje importante al presupuesto. Yo quería preguntarle a propósito de eso a Jonathan, si entre esas cuestiones que se charlaron con la CTC pidieron esta situación de que quizás la petrolera que auspicia la categoría colabore con lo que se gasta de combustible en el traslado de los equipos, Jonathan. No se tocó por ahí ese punto, sí tratar de unificar un poco en el traslado de los equipos, las distancias y por ahí del lado de la petrolera que apoya, hacer el aporte al combustible que utilizan los autos de carrera, ¿no? Pato, se ve el buzo atrás, bien cubierto de publicidades, tu campaña deportiva ha sido sumando mucha gente que, más que sponsors, son amigos. No vamos a dar nombres, por supuesto, pero ¿cómo ves la situación con las empresas? ¿Hablas con uno o con otro como para seguir sosteniendo ese acompañamiento que has tenido de tantas empresas importantes del país? La realidad es que no hablo de lo puntual del automovilismo. Jamás toqué el tema de la vuelta del automovilismo y si estarán o no estarán. Hablo solamente para saludarlos, para ver cuál es la situación. Me pasa, hay diferencias muy marcadas entre aquellas empresas que realmente están mal porque están cerradas. Hay tres situaciones. Hay algunas que están mal porque están cerradas y no pueden vender. Esa obviamente es crítica. Está la intermedia que está trabajando pero no está cobrando. Y está aquella que está trabajando, que están trabajando bien. Hay rubros que no hay pandemia para esos rubros. La realidad es que me parece que en general a todos nos va a tocar más o menos un 50, un 60% de los sponsors que nos van a poder seguir acompañando. Y en eso está un promedio de aquellos también que van a poder mantener el presupuesto que teníamos estipulado en noviembre, diciembre del año pasado. Aquellos que van a bajar un 50% y aquellos que no van a estar. Pero bueno, son cosas que hasta no tener una fecha realmente no lo quiero tocar con ninguno de mis sponsors pero es un poco lo que tengo en mente. Pinchito, tenés algunas empresas o varias empresas que están vinculadas al sector agrícola. Esas están bastante bien. Sí, así es. Por ahí el lado de tener esa suerte, ¿no? De estar tan ligado al sector agrícola ganadero, que son empresas que realmente están trabajando muy bien. Otras que están en el rubro automotor, que están más complicadas. Pero bueno, en fin, como dijo el Pato, hay empresas que no existió la pandemia en lo económico y otras que realmente muy complicadas, que bajaron sus ventas a números inviables para poder seguir publicitando o a los montos que nos estaban acompañando. Recién decía Jonathan Castellano, Pato, le preguntábamos por qué él está en ese grupo de WhatsApp, que es hoy la vía de comunicación, porque uno no puede encontrarse ni reunirse de otro modo con los diferentes dueños de equipo. Los pilotos en particular, ¿tienen alguna vía de comunicación? Doctor, ¿cómo están entre ustedes en esta situación que para todo el mundo es crítica? Cero contacto. Por lo menos en mi caso, no. Ya me he hablado con algunos de la situación, de la vida, de cómo ven esto. He hablado, sí, con varios colegas. Pero la realidad es que nunca hablé en función de hacer algo para esta situación. En definitiva, en mi caso sé de gente que está trabajando, como en el caso de los propietarios de equipo. Así que quizás eso también te dé la tranquilidad de decir, sabes que ya hay gente que está trabajando en eso y sé también que la categoría lo está, que es uno de los trabajos que tiene la categoría, porque claramente entiende que no vamos a poder solventar los gastos que teníamos antes de esto. Así que, bueno, desearles, obviamente, que nos agrupen a todos. En definitiva, el que trabaja por esto, trabaja en función de todos. Me gustaría, sí, me gustaría que nos podamos también unir y trabajar. Pero, bueno, quizás yo, la realidad es que quizás yo no esté muy compenetrado y esté más compenetrado hoy en buscar otra alternativa de trabajo que en meterme en la situación económica del automovilismo. Puede ser algo particular mío y puede ser que exista un grupo de pilotos y yo lo desconozca. A mí no lo sé. Pato, estás trabajando en la comercialización de productos de empresas con las que estás vinculado, ¿no? Sí, sí, se armó la distribuidora Pato Silva. La realidad es que, bueno, por todo lo que hablamos, veo que no solamente porque no se trata de una situación de que no tenemos carrera, se trata de una situación que vamos a tener que va a ser una realidad, obviamente, a partir de que empecemos a correr. Y algo que lo tenía pensado para el futuro, siempre dije que con la relación que se nos genera a los pilotos con las distintas empresas y tantos años, ya sea para poder comercializar el producto de esa empresa o las puertas que se te abren, obviamente, para poder ir a ofrecer estos productos. Así que ahí estamos. Algo nuevo, me gusta. Hay vida después del automovilismo. Está bueno. Gracias por atendernos. Gracias por dedicarnos este tiempo. Jonathan, un abrazo grande, ¿eh? Al contrario, el gusto de estar con ustedes a la distancia, como toca en estos momentos. Y ojalá nos podamos volver a ver pronto en algún autódromo, si Dios quiere. Metele fuerte al simulador y trata de recuperar el volante. Vamos a acomodarnos. Tranquilo. Chau, Patito. Chau, Jorge. Chau, Jonathan. Chau, Pablo. Un cariño muy grande para ustedes. A cuidarse mucho todos los argentinos. Estamos en esta situación y creo que es los últimos kilómetros, Dios quiera, y de las últimas vueltas de esta situación. Que obviamente pase pronto, porque no es solamente que vuelva el automovilismo. Es que la Argentina y el mundo empiecen a caminar, porque de esa manera vamos a poder ir encontrando la normalidad con el transcurrir de los meses y, ¿por qué no los años? Porque nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos. Así que a cuidarse mucho, a cuidar al prójimo. Y un beso muy grande para todos. Ojalá nos veamos pronto. Gracias a los dos. Breve pausa. Ya continuamos. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Morel Bullies. La confianza es todo. En este 2020, los mejores eventos internacionales en un solo destino. MotoGP y PGA Tour Latinoamericano en el spa termal más grande de Latinoamérica. Agenda 2020 en Termas de Río Hondo.